El pig sorpresa, este va a ser el pig sorpresa Que saco al chimeno No se, acá lo juego con tercera Cómo juegas con tercera, porque el ácido me va a dar cargas todo el rato No sé que termino mal, supongo no Lo he venido con el ácido Con la tercera digo Mi guarcito, necesito un vision acá papi Cómo holi Hiiii, pequeño miさ! ¡Está dentro delwaso! Falando a forth más hoja No se ques... Existe en una tradición y grande revelación Que... Este va a ser... T館 T abdominal. 30 segundos para la batalla. . . . . . . . . . Ah, ya casi gano, si me va a dar buenos puntos, ¿no? . . . Uy, estoy con puro bajito. . . . Era viejo Au, au, me morí creo Ah, se llevó la bomba Ah, se llevó la bomba ¿Y esto con mi causa? ¿Porque tiene un war eso aún? Que quite mejor, si quite aún No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¿Por qué me quedó la tierra? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡L persona nos volve a, por si es ella! ¡Suscríbete al canal! El enemigo está bajo ataque. Carga más rápido que mi hija. ¡Vamos reiniciar el enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos en el canal! ¿No mató? ¿No mató? No te mueras, por favor, papi. Le han dado uno al Lotto todavía, huevón. No tenía mana, vos lo matás, no, pero tiene su fruta, tiene la fruta. No, papi. Ah, la mierda de Dios mío, huevón. No hay protección, encima le sale, pego. No hay protección, encima le sale, pego. No hay protección, encima le sale, huevón. No hay protección, encima le sale. No hay protección, encima le sale, huevón. No hay protección, encima le haces... Hay protección, encima le sale, huevón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uds.. acá no había segunda, weón ¿Porque no lo jala! Oh no voy a decirle nada, yo lo voy a mutear bajo tranquilo Puedes compartir sus trampas por favor Y ahora vamos a escuchar Dale si esta farming doble allá Tanto movimiento Siempre pasa la misma huevada causa En sus cuerpos son unas basuras Y en el otro lado hacen más huevo Shaka, ¿puedes fijarte si tienen stack, por favor? Se lo está formando Eso me ha visto tepear, ¿tiene War o qué ch**a? Tiene War ese ch**a atrás, Aion Peor que no puedo hacer nada, porque tengo un p***o Doctor y la Marcy, weón Ay, Dios mío, encima me cago en mi farra El ch**a tiene el sacre, ya se volvió Un saludo ¡Suscríbete al canal! Esa piedra está haciendo más, weón. El H debe tener daga ya. La Tierra de Dyer está bajo ataque. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!